¡Al Chile! ¡Nadie te preguntó! ¡Hazen Woods! ¡Bienvenidos a Chile no te pregunto! El programa tipo podcast. ¿Dónde hablo temas que al Chile no te pregunto? Ven como ya estoy entrando más como en calor. Si notan como un distinto cambio es porque estoy entrando en calor. Aquí tengo una lista de 110 temas de los cuales yo quiero hablar. De los cuales tengo alguna opinión. Voy a tomar uno al azar. Esta es la primera vez que se hace esto. Y va a ser este. Querer borrar la historia. Es estúpido. Es el tema del día de hoy. Con el cual voy a iniciar este podcast. Yo creo que ya sé a lo que me quería referir. Vivir atrapado en tu pasado. No lo sé wey. Yo estoy despertando de muchas maneras. Y tengo 25 años. Y me siento tal vez avergonzado de que hasta esta edad me esté dando cuenta de tantas cosas y me esté entrando en mí mismo. Pero es que creo que yo estaba arrastrado tanto por mi cultura como mi familia. Como ciertas responsabilidades a las cuales me llegaban a no pensar en ese tipo de situaciones que suceden en la vida. ¿Qué es la vida? Nosotros tú y yo somos seres humanos. No somos especiales. Suena fuerte. Tal vez nuestra especie es especial. Pero tú y yo no wey. O sea yo soy un wey que ahorita se está chingando una michelada wey. Tú de seguro ahorita estás escuchando esto en tu carro. No sé. Lo que voy con esto es que no hace mucho tiempo me di cuenta de lo insignificante que es la vida. Y si suena depresivo si suena como yo lo sé. Es un statement fuerte. Pocas personas logran una huella tan grande en el mundo que al día de hoy lo recordamos. Puede ser Walt Disney puede ser Pascal Galileo Galilei Cristóbal Colón Hernán Cortés Coutemoc Hay muchas personas que dejan esta huella. Incluso Pelé wey Maradona Messi pero son uno en millones. Al fin y al cabo esta perspectiva que tenemos de la vida nos hace sentir como el centro el protagonista de esta película ¿no? Lo voy a dejar en palabras que creo que se puedan entender como personaje principal. Creo que eso también tiene la culpa Hollywood para que nos haga bueno por lo menos a mí me hace sentir así pero no es así todos aquí tienen una vida todos aquí están pasando distintas situaciones y eso es algo de lo cual suena estúpido tal vez para alguien que ya lo haya entendido pero a mí me costó trabajo entenderlo creo que eso suena egocéntrico pero bueno y esta es una de las cosas que entendí con la vida la vida es mucha incertidumbre es mucha esperanza es mucha puedes tener una idea un entendimiento de lo que va a suceder pero si no trabajas para poder lograr eso no va a pasar no va a pasar simplemente no va a pasar si no haces algo si no si no mueves las piezas de todo esto no va a pasar la verdad es que también otras personas que no se sienten dueñas de su vida les va a afectar yo creo que en el momento en el que te das cuenta de que tú eres dueño de tus decisiones de lo que va a sucederte a ti en el futuro eres libre y yo me sentí libre en el momento en el que sentí eso pero esta es una plática muy o sea voy de un lado a otro pero al fin y al cabo sí está llegando a un punto ¿ok? en un entendimiento de más o menos como yo trato de ver la vida que yo tampoco he definido eso pero aquí lo estoy diciendo un poco al caliente en el momento en el que yo me sentí libre fue en el momento en el que entendí que mi futuro dependía de mí de nadie más y sí o sea hay circunstancias hay o sea llegas a y esto lo dijo una maestra que llegamos aquí al mundo como en una red o sea no llegas así como a nada a la nada llegamos en una red ya todo está construido ya todo está hecho hay una cultura llegas a no lo sé wey a Japón en Japón hay una red donde hay una cultura donde vivías en cierta familia donde existen las clases sociales donde existe por ejemplo wey pudiste haber nacido en el año de los este los cavernícolas wey y eran una red distinta donde dependiendo también de dónde hubieras nacido pues tenías que tomar ciertas decisiones te ibas a confortar de cierta manera pero a nosotros nos tocó esta red en este en estos años en los 2000 que viendo acá futuro yo creo que van a ser de años que definan a la humanidad porque estamos jugando a muchas cosas para en mi opinión pero pues mientras estamos en el viaje wey tú y yo estamos en el viaje tenemos comodidades que hace siglos no se hubieran ni siquiera imaginado ahorita yo por ejemplo estoy echándome un chilito 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 piquín un chamoy ajá y esto era algo que tal vez debería haber pasado que tal vez solo alguien de la realeza en la era azteca hubiera podido disfrutar o tal vez no no lo sé pero yo me siento afortunado de estar en este momento pudiendo disfrutarlo porque llegamos al punto en el cual la civilización llegó hasta acá dado todo este entendimiento de la red en la que estamos de nuestro lugar en la vida o por lo menos nuestro lugar en el universo multiverso y en la tierra me doy cuenta de que nuestros propósitos lo que queremos para el futuro hay una realidad a muchas personas les carga y es el pasado el pasado nos define el pasado nos ayuda a no cometer los mismos errores tanto como humanidad como individualmente entonces hay que aprender del pasado es algo muy real pero no puedes generar un pasado si tienes 10 años o sea tu pasado va a ser hace dos días que vi este que aposté mis tazos y me los ganaron ese es mi pasado y yo sé que muchos de ustedes tienen un pasado muy corto bueno entre más consciente seas del pasado universal siento yo que mejores decisiones vas a tomar tú y yo llevamos aquí para llegar a este punto 2021 empezamos a poner años después de cristo ni siquiera no sé si existió cristo antes de eso era otra época y antes de eso ni siquiera había humanos no existíamos nuestra especie no existía tal vez hubo un punto en la historia en el cual no sé we un familiar muy muy lejano tuyo recolectaba fruta o cazaba animales o tal vez era un rey importante en alguna civilización que ya murió que ya no existe nada que pueda recordarte esa civilización llevamos demasiado tiempo como especias yo creo que entre más gente se dé cuenta de esto más responsables podemos ser porque cometimos varios errores en el pasado pero pues ya conectando todo con el tema del día de hoy es que al fin y al cabo no podemos regresar es imposible es imposible lo ves en películas lo ves en series lo ves en caricaturas no se puede regresar al pasado por más que tú quieras no se puede lo que tienes ahora es lo que tienes el futuro lo puedes imaginar puede suceder así tal vez no pero el pasado ya fue el pasado no lo puedes cambiar entonces una vez entiendas esto yo creo que vas a ser más responsable con tu presente para que en el pasado no te dé vergüenza o no te sientas mal el pasado es algo que ya no puedes cambiar y es algo que ya se quedó es algo que ya se fue que ya no va a regresar puedes recordarlo porque tenemos esa capacidad como seres humanos fíjense es algo que tenemos nosotros podemos este tratar de adivinar el futuro y recordar el pasado esa es una habilidad nuestra de los seres humanos ninguna otra especie en el planeta la puede tener creo bueno por lo menos de la manera en la cual nosotros la tenemos ninguna otra deja el pasado aprende aprende del pasado así queda del tuyo aprende del pasado de tus papás aprende del pasado de la comunidad mexicana aprende del pasado de la humanidad de las guerras de la filosofía de la historia de la gente famosa aprende del pasado para no cometer los mismos errores ten muy presente que ya no vas a poder cambiar eso entonces cada decisión que tomes cada cada movimiento que te hagas en tu vida no lo vas a poder cambiar después y espero que sea responsable con eso ok cojo tampoco aquí ya bro de acabar el tema wey tampoco aquí te me te me oh my god es que es que wey o sea ya la cagué no o sea tampoco te atosigues wey el futuro el futuro es bello wey el futuro es rico el futuro es una flor wey flor en fruto tú dile cuántos frutos va a tener el futuro nada más es cosa de tener una estrategia lo suficientemente inteligente para que en el futuro ese trabajo que tú haces eso que tú estás haciendo florezca y yo creo que es algo que tenemos de nuestra generación que queremos todo acá inmediato pero así no funcionan las cosas todo todo requiere trabajo requiere constancia requiere cierto tiempo nada desde la noche a la mañana y pues sí puedes trabajar para tu futuro pero el pasado ya no el pasado ya no ok la lección del día de hoy no sé si esto me refería porque repito esto esto tiene que ya lo escribí hace como un mes pero espero espero que sea eso yo me siento feliz con esta conclusión y feliz con estos pensamientos que les estoy dando y pues nada amiguitos descansen y amimir nos vemos amiguitos